pero bienvenidos a un nuevo vídeo al canal quiero dedicarle otro vídeo a este aparatico que es un programador emulador ya lo había mirado en otro código que me traje de china para mí lo mejor que hay que es mejor que el original viene con esta cantidad de pines aquí tengo un un archivo de que es cada pin lo pueden ustedes tomarle una captura si quieren para saber que cada color es cuáles nos interesan a nosotros los 3.3 que es el rojo el negro que dio el amarillo que el dato y el verde que es tierra también hay otro verde que es el café y puedo alimentar si quiero directa mi tarjeta 5 voltios con el pin con el con el pin bueno no es blanco aquí me equivoqué este gris con uno gris también tengo los 5 voltios si yo quiero alimentar así y otros pines que se pueden usar el que tiene fines de tx que es naranja y rx para recibir que es el violeta o sea me crea un puerto con de comunicación como mirando la precariedad que nos da esto para trabajar con 7 m 32 que creo que es mejor que el este link original aquí tengo la tarjeta normalmente viene así con el cable de suelto uno con este el cable y le quedan esta cantidad de pines que vamos a mirar si yo hablo el programmer el programa automáticamente me va a reconocer el programa automáticamente me reconoce la tarjeta ya no hay que ponerle chara ni nada para que pasa como original vamos a conectar el microcontrolador entonces tengo varias opciones una lo puedo conectar 3.3 voltios luego viene el negro que el dato amarillo que el reloj y la tierra que puede ser el verde o el café que cojamos el verde por él ahí tengo la tarjeta conectada ya está prendida ahí voy a escoger esto y le voy a decir conectar y miren que conectó de una buena vez la otra opción es puedo quitar perdón aquí voy a quitar esto acá puedo quitar el 3.3 y si quiero alimentar a 5 y que la tarjeta me regule también a 3.3 ella misma le meto los 5 voltios que es el cable gris lo meto en los 5 voltios la tarjeta igual también va a encender y si voy a programar aquí lo tengo entonces desen cuenta como la tarjeta puedo meterle 5 y ella me va a regular 3.3 o si quiero directamente programa con los 3.3 o sea que puedo alimentar 5 3 voltios sensores lo que yo quiera ojo no motores ni nada de corriente pero muchos sensores muchas cosas lo puedo manipular con este simple aparatico lo otro importante es que cuando conecto el aparatico aparatico no es el programador emulador vamos aquí a meter los dispositivos se crea un puerto de comunicación con que en este caso es el 30 si yo lo desconecto este con 30 se va y si nos va a conectar aparece un con usted le va a aparecer un con diferente obviamente depende de cómo se miren que también es puerto serial vamos a hacer un programa con esta tarjeta primero le voy a sacar un programa que ya tengo a la tarjeta le voy a sacar un programa que ya tengo voy a abrir acá le cargo un programa de retirar un led le doy bajar ya la programé ok desconecto entonces si le doy reset ahí está titilando el led el programador me sirve pero vamos a mirar otro detalle más importante de esta tarjeta voy a cerrar el programa si yo vengo aquí a la idea y aquí en debut dale play un momentico de display me sale que haga que configure el debut entonces aquí voy a seleccionar este link y le digo que los canela va a detectar y le doy ok pero cuando le digo esto me dice que hay un nuevo firmware porque si yo trato de correr el programa aquí sin que le haga el debugger ese me dice que actualice ojo yo puedo actualizar desde el programa como ya expliqué vamos a hacerlo acá para que les quede claro aunque yo actualice por acá en el programa no sé por qué voy a poner aquí firmware actualización el refresco open actualiza me miren que la opción de debugger más bsp bsp en el puerto sería el que tiene además tiene para resetear la tarjeta tiene para monitorear por de bugger otro pincel y alza tiene una cantidad de aplicación en esta tarjeta bueno vamos a ver ya actualizó entonces miren lo que va a pasar aunque ya yo actualicé por aquí vale no no y le voy a dar play acá me sigue diciendo que no porque quien debe actualizarlo es el id para que para que pueda utilizar aquí de bugger y pueda correrlo paso a paso y se haga clonar como si fuese un sdml inversión 2 original se vamos a decirle que sí se abre lo mismo pero que ya no funcionó aquí le vamos a decir actualizar y actualizó entonces vamos a mirar como ya voy a cerrar esto tengo un programita donde mando al principio iniciando por el puerto te tiro el led y digo probando después por el puerto serial ya sólo hemos visto en el canal de ahora play se va a conectar voy a abrir por acá el con 31 creo que web a los 30 ahí está miren se está conectando chung downton y faltó un detalle que no he hecho ya le muestro que faltó se me olvidó alto y es que debo conectar en el cable morado que es el rx de la tarjeta el tx del micro de un cable que se conectó el morado al tx que sería el r a 9 que sería este señor que está no veo en medio ciego este señor que está aquí no cuando la conexión no pasa nada tengo algún problema vamos a ver 1 2 3 4 5 6 ah ok perdón lo conecten en naranja error es el morado miren que cuando hago la conexión y ahí tengo los datos probando probando si no tengo la tarjeta va a salir iniciando y después sale probando entonces esta tarjeta también me sirve para desde aquí darle play y correr mis programas obviamente si voy a hacer un proyecto que voy a entregar aquí uno prueba al final tiene que coger el programa es para poder proteger el microcontrolador pero bueno listo otra cosa importante es que aquí en este bichito le doy voy a entrar a hacer de bugger a ver si puedo tener varias cosas aquí al lado de sí entonces aquí en el debugger me sale esto y lo que yo puedo hacer es que hago esto para acá también aquí en esto creo que es lo mejor que vamos a hacer esto aquí así vamos a abrir el puerto otra vez listo entonces aquí puedo correr aquí entro a las funciones y quiero entrar a la función pero no porque esta función tiene muchas cosas pero con este puedo volarme la función y voy corriendo mi programa paso a paso estoy configurando aquí voy a mandar la información vamos a verla que salió iniciando sigo corriendo va a tirar el led o sea que el led este que está prendido se debe apagar ah bueno ahí se apagó se me está apagando la cámara listo sigamos acá ahora va a mandar iniciando lo debe mandar acá probando perdón y sigo corriendo mi programa paso a paso ahora le va a aprender y ahí prendió el led o sea que puedo correr mi programa paso a paso detectar variables detectar lo que yo necesite o lo que yo quiera puedo monitorear variables por ejemplo yo puedo crear una variable vamos a crear aquí una variable uy en este 8 vamos a ponerle prueba vamos a ponerle prueba vamos a darle un valor de 20 y por acá abajo le digo que prueba vale 50 entonces voy otra vez a darle aquí a debug está aquí vamos a entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a darle siguiente 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 y aquí voy a seleccionar la variable prueba le voy a dar clic derecho y le voy a decir que me haga haga una expresión para visualizar se llama prueba y va a salir a cada prueba entonces cuando yo le doy siguiente miren que ahora mi variable vale 20 hago el titilo en el siguiente mi variable vale 50 sea puedo monitorear vale 50 puedo monitorear cualquier cualquier variable cualquier cosa y eso es útil para probar entonces este es el aparatico que les digo ok yo lo compré en vale solo tres dólares hoy hay dos versiones una mp32 que más barata ya me llegó la compré y lo actualizado y no me deja es para otros a ms realmente no sólo parece m32 y el st link que si está completamente clonable y engaña lo original y funciona así que esto quería mostrarle hoy está este programador vale oro entonces consejo final este programador que cuando uno lo busca en internet es el que sale a esto pasó de moda como dice el meme eso era en tu tiempo ya no porque esto no me permite uno solo programarlo no me permite aquí hacer debugger ni darle play cosa que si permite hacer este entonces recomendación consiganse esto yo me voy a traer varios para mi país porque me parece que es una cosa importante para que se comience a comercializar muchas gracias suscríbanse al canal y nos vemos una próxima entrega